Para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez y hemos creado este espacio para que ustedes tengan contexto en muchas de las cosas que nosotros hablamos. Generalmente somos dos mentes contribuyendo un poco, un pedazo de nuestra mentalidad para el que está viendo, señor Food Investors y este servidor, hoy estoy yo solo. No obstante, estamos aquí para brindarle el contexto que ustedes ameritan y creamos este espacio para que usted tenga esta mentoría audiovisual a su alcance, cosa que nosotros no tuvimos. Y para quien no sabe quiénes somos, somos dos inversionistas de siete figuras en el mercado criptográfico y hacemos esto porque nos gusta, porque nos apasiona y queremos que al igual que nosotros logramos tener un resultado tangible haciendo lo que hacemos, que así sea de igual manera para quien nos está viendo. Que este espacio sea uno de nutrir su mente, de nutrir sus hábitos y que lo puedan utilizar en cualquier aspecto de su vida, ya sea emprender, ya sea invertir en cualquier área de su vida. Usted puede aplicar lo que nosotros hablemos aquí y darle la versión nuestra de lo que es emprender, de lo que es la vida, de lo que como usted quiera llamarle. Porque a muchas personas le encanta pintarlo como un cuento de hadas, Alicia en el país de las maravillas, Juanito el conejito y nosotros no somos de esa manera, al menos yo. Yo te voy a decir lo que yo pienso y te lo voy a decir a mi manera. Con mucho cariño, para que tengas contexto. A veces el cariño es tough love, pero eso es parte de parte de que adquieran esta mentalidad, que esta mentalidad no llegó porque me la regalaron o porque la vida fue bien bonita conmigo. So quiero que entiendas que la vida no es piches and crimen, la vida es difícil. No todos ustedes van a ganar, muchos van a perder y no se van a poder levantar de la pérdida si no tienen la mentalidad correcta. No todos son ganadores, no todos nacieron para emprender, no todos son emprendedores. Sorry, hay quien nació para empleados y eso, pues yo no tengo ningún problema con eso, ni lo veo mal, eso no está mal. Eso no está mal. Aquí no venimos a vender la retórica de que todo el mundo tiene que ser emprendedor, todo el mundo tiene que ser empresario, todo el mundo. No, eso no es lo que yo estoy vendiendo. Lamentablemente, no todo el mundo es empresario, no todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo va a ser un inversionista exitoso y eso se trata muchas veces en base a la mentalidad. Así que eso vengo a brindarte. De manera desprendida y de manera desinteresada que tengas un espacio, verdad, un lugar en este espacio loco de mi cabeza. Así que hablemos del riesgo. Hablemos del riesgo porque yo pienso que una de las diferencias más marcadas, no solo en el en el emprendimiento, también en las inversiones, es que como inversionistas o como emprendedores o como seres humanos, las personas que alcanzan cierto tipo de éxito, por llamarle de esa manera, lo alcanzan porque su mentalidad acerca del éxito, acerca del éxito, no, perdóname, acerca del riesgo es diferente. Pensamos diferente acerca del riesgo. ¿Cuál es una de las diferencias más marcadas en cuanto al riesgo? Es que el ganador ve el riesgo como parte fundamental de su carrera como inversionista o como emprendedor. El exitoso, el ganador en el empresarismo, en las inversiones ve el riesgo como necesario. La persona que no tiene éxito o la persona adversa al riesgo, ve el riesgo como eso, como riesgo, la cruz al diablo. Y es eso lo que frena su crecimiento al fin del día. Que vemos el riesgo diferente. Muchas personas ven el riesgo como la cantidad que ellos van a invertir. Por ejemplo, fulano invirtió 10 mil dólares en X token o en X acción o en X negocio. Y fulano en lo que está pensando es en esos 10 mil pesos que invirtió, en esos 10 mil dólares que invirtió. Eso es lo que yo veo a menudo. Personas preguntándose qué pasa si los pierdo. Coño, si pierdo los 10 mil pesos. Yo pienso en cuánto dejo de ganarme si no los invierto. El riesgo es el mismo. Fulano invierte 10 y yo invierto 10. El riesgo es el mismo. ¿Qué cambia? La mentalidad. Yo pienso en cuánto dejo de ganarme. Claro está, yo no empecé invirtiendo 10. Yo empecé invirtiendo 50, 100, 200. Lo que tuviese. No hay cantidad pequeña en las inversiones. No existe. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de cuál es la mentalidad acerca del riesgo. ¿Qué es lo que yo pienso cuando yo asumo riesgo? Coño, si yo no asumo este riesgo, ¿cuánto dejo de ganarme? ¿De cuánto me estoy perdiendo? ¿Cuál es el potencial de esta inversión? ¿Por qué estoy dejando de hacerla? ¿Qué va a pasar si no tomo este riesgo? Así es que lo veo yo. Yo le he dicho anteriormente, y esto va a coger a muchas personas desprevenidas. Yo veo las inversiones. Para mí, el juego que cambió mi vida, al igual que a Robert Kiyosaki, fue monopolio. Ese fue el juego de mesa que cambió mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sabía que si yo compraba Boardwalk o compraba Park Place y le montaba tres casas y dos hoteles y tú caías en Boardwalk o en Park Place, tenías que pagarme una funda. Y ese juego mordió mi mentalidad. Así yo veo las inversiones. El dinero para mí son fichas en un juego de mesa. Y yo siempre la juego. Siempre la juego. Ah, que el nivel de riesgo tuyo, el nivel de riesgo mío no es el mismo. No, no es el mismo. Tenemos diferentes carteras, pero un día mi cartera fue igual de pequeña que la de muchos de ustedes. Y si no fuera porque tuve los cojones de asumir el riesgo, no estuviera aquí. A muchos les encanta decir, ah, no, sí, pero es que la pegaste con cake, claro, así, cualquiera, así. Mi cartera creció después. Y la decisión que me llevó a mí a catapultar el porfolio a la cantidad que lo catapultó. Yo moví casi el 100% de mi porfolio a un solo token. Que después de 72 horas tuvo el rendimiento que tuvo. Mi pregunta es, ¿tú hubieses tenido los pantalones de asumir ese riesgo? Nueve veces de diez la respuesta es no. Así que queda grande en la boca de muchas personas decir, ah, no, pero chacho, eso fue un golpe de suerte. Golpe de suerte es que tú no hubieses tenido las agallas de hacerlo. Golpe de suerte es que mi nivel de riesgo y tu nivel de riesgo no es el mismo. Que si yo perdí esos 170 mil pesos, yo estaba tranquilo con haberlos perdido. Los quería perder, claro que no quería perderlos, pero sabía el nivel de riesgo que yo estaba asumiendo. Y moví casi mi cartera completa a esta inversión. Y se me dio. ¿Tú hubieses tenido las agallas? De eso es de lo que estoy hablando. Para mí, la vida completa trata de probabilidades. Tú vas a una entrevista de trabajo, tienes un 50-50, un 50 que te la dan a ti, un 50 que no te la dan. ¿Tú sabes cuántas veces yo apliqué para ser supervisora en el servicio postal? 33 veces. La 33 fue la vencida. Cuando hablamos de personas con carácter y que logran algo en su vida, es que sus ganas de lograr algo van por encima de cualquier desenlace, sea positivo o sea negativo. Están dispuestos a seguir arriesgando, están dispuestos a seguir perseverando. Entonces, si tu nivel de riesgo y mi nivel de riesgo es diferente, contéstate. Si tu nivel de riesgo está, ¿dónde debes estar? Si debemos revisitar nuestra mentalidad y comenzar a ver el riesgo de una manera distinta. Esa pregunta es para ti y esa pregunta no es para mí. Ya yo te dije cómo yo veo el riesgo. Y cómo yo veo el dinero. Para mí son fichas en un tablón, en una mesa. Y yo juego esas fichas. No estoy hablando de apostar. Esto no es gambling, esto no es el casino. ¿Sabes? El riesgo y la potencial ganancia tienen que estar ahí. Cuando tú arriesgas es porque tienes un potencial grande a arriesgar. Risk reward. ¿Sabes? El riesgo que tú estás tomando debe ser sensato. El riesgo que tú estás tomando, cuando lo analizamos, debemos decir, coño, pero si se me da, yo la estoy pegando en la madre. ¿Sabes? Hay riesgo calculado y hay riesgo desmedido. Yo no estoy hablando de riesgo desmedido. Yo no estoy diciendo que seas un anormal con el dinero. Cuando vamos a tomar riesgo, cuando vamos a asumir riesgo, Ese riesgo tiene que ser calculado. Ese riesgo que tú estás tomando tiene que ser en base a un sinnúmero de criterios que tú como inversionista, tú como emprendedor entiendes que tienen lo necesario para que ese riesgo que tú estás tomando pague. Ay, yo no estoy hablando, esto no es el casino, caballo. No es que le vas a jugar dos mil pesos al primer shitcoin que veas y llorar. Porque entonces ya eso no es riesgo. Estás apostando. Y ahí discrepo ese pensar. Existen los impulsos y existe tener un plan. Si tú inviertes por impulso, eso no es lo correcto. Ahora, si tú ves una inversión y tú dijiste, ¿Cuál es mi potencial retorno? ¿Cuál es el tiempo que tengo que esperar para que este potencial retorno se dé? ¿Cuáles son los factores externos que ayudan a que este retorno sea posible? ¿Cuáles son los factores internos que facilitan que este retorno sea posible? ¿Estoy invirtiendo en algo que tiene un buen equipo? Sí. ¿La gente son profesionales? Sí. ¿Se comunican? Sí. ¿A factores externos? ¿La gente cómo lo está viendo? Bien. ¿El mercadeo cómo está? Bien. ¿O en mi negocio? Coño, estoy tomando, estoy haciendo lo que tengo que hacer con el mercadeo. Sí. ¿Cómo está reaccionando la gente? Bien. Sí. Alrededor de mí. ¿Tengo la gente correcta para hacer que esto suceda? Sí. Ah, pues entonces hay un plan. No es que cogiste 5 mil pesos, te fuiste al pega 3 y oraste porque se te dieran. Esos son otros 20. O sea, apostar. Ahí no estamos de acuerdo. En todas estas inversiones, en todos estos ventures, tenemos que tener un 60-40. Un 60 de que se nos dé. Un 40 de que estamos cruzando los dedos que no sea así. Pero ante todas las cosas que esta decisión que se está tomando sea mediante el análisis crítico y porque tú hiciste lo que tenías que hacer como empresario o como inversionista. Toma estas cosas en consideración porque no estamos hablando de riesgo desmedido. Estamos hablando de riesgo calculado. Esto no es una invitación a que seas un animal con el dinero. Esto es una invitación a que estudies tu mercado, a que estudies tu nicho. Y después de llegar a la conclusión de que tienes un posible retorno mayor que la potencial pérdida, asumas el riesgo. Y que aprendas a aceptar el riesgo como parte fundamental de tu desarrollo. Como persona. Todo es un riesgo. El mayor riesgo de tu vida lo asumes tú cuando vas todos los días a una mierda de trabajo 9 a 5 y la persona que es jefe tuyo tiene la potestad de decirte que hoy te vas para el carajo, que ponches y que no vuelvas más nada. Así que si ese no te da miedo, que no te dé miedo jugar un par de pesos a algo cuyo retorno va a ser para ti y no va a ser para otro cabrón. Mindset. Champ out. y y y y